Andrade Ford, 42 años, orgullosamente presea el sedán cuatro puertas o el hatchback cinco puertas que veremos en unos segundos. 57, 90, 50, 10, 87, 90, 60. Digan que van a ver al señor Bousas, los va a atender como dioses míos. Y ahora agárrese. Na, 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 na. El sueño de cualquier hombre en este plan. La nueva Raptor, el nuevo Focus, el nuevo Fiesta. Que, oiga, eh, esta hermosura de morado, qué bonito color. Es fuchsia. En la división de seminuevos de Andrade, nuestros amigos de Ford Andrade. Al final de cuentas es Ford, 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 Ford. Gracias. Trico, quemacoco, piel, faros, penetración, xenón. 42 años, Teleautos México y Andrade. Adelante en 2011. La obra no le hace, seguimos trabajando.